Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a hacer esta donita. Miren qué hermoso está. Es bastante simple, bastante sencillita de hacer. No tiene mucho trabajo, pero queda muy, muy bonita. Y es una forma de utilizar los materiales que tenemos en casa. Miren, yo hice unas donas más pequeñas para utilizarla como dije. Miren, este es un guillito para los pies o pueden hacerlo para un guillito de las manos. Se ve muy bonita. Miren, estas son de cinco perlas. Ya lo voy a ir mostrando. Y esta tiene seis perlas. Es bastante simple. Los materiales son básicos. Vamos a utilizar mostacilla número 11 en color dorado, mostacilla número 8 en color dorado, un topito plano. Vamos a utilizar cristales número 4 y perlas, seis perlas para hacer el arete en número 6. Para las donitas de dije solamente usé cinco perlas. Es la única diferencia que hay entre una y otra y por eso el tamaño varía. Este es el hilo que voy a utilizar porque el foreign line ya se me terminó y voy a estar utilizando este nylon que es de 0.2. Mi aguja plana ya está ennebrada y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar colocando una perla y una mostacilla número 8 hasta completar toda la línea. Vamos a intercalar una perla y una mostacilla número 8. Vamos a estar intercalando hasta tener todas las perlas cubiertas. Bien, ya yo acá tengo todas las perlas colocadas con la mostacilla empezando en perla y terminando en mostacilla. Y voy a pasar mi aguja por cada una de ellas hasta cubrirlas todas y hacer unos nuditos simples. Bien, ya acá he dado toda la vuelta y aquí voy a hacer unos nuditos simples para ya amarrar mi trabajo y continuar con el mismo. Chicas saben, este es el primer video de la serie que vamos a tener ahora en cuarentena utilizando materiales que sean básicos para que puedan hacer sus trabajos y se puedan entretener ahora que estamos encerraditas en casa. Miren, yo voy a pasar para quitarme de la parte del nudito por una perla y una mostacilla. Y vamos a trabajar ahora tomando 7 mostacillas. Déjenme moverla para acá, la número 11 para que se me haga más cómodo. Vamos a tomar 7 mostacillas número 11. 7 mostacillas número 11. Y la vamos a estar pasando de mostacilla número 8 a mostacilla número 8. Miren, 7 mostacillas número 11. De esta a esta la vamos a pasar. Y así lo vamos a ir haciendo por cada una de las mostacillas. Vamos a ir haciendo esto hasta completar todo el círculo. Tomamos 7 mostacillas número 11. Y de mostacilla a mostacilla la vamos a estar pasando. Bien, ya luego que hayamos pasado por cada una de nuestras mostacillas, yo voy a colocar las últimas. Yo voy a colocar las últimas. Y así se le tiene que ver hasta ahora. Luego de acá yo voy a subir en 4 mostacillas. Solamente en 4 mostacillas voy a subir. Mírenlo acá. Déjenme que lo acerque, que se lo enfoque. Ahora sí, miren. Vamos a subir en 4 mostacillas. Y ahí nos vamos a colocar para empezar a poner nuestros cristales número 4. De mostacilla a mostacilla. De la mostacilla número 4 a la mostacilla número 4 del otro lado. Y así lo vamos a estar haciendo hasta completar todo el círculo. Vamos a ir colocando un cristal número 4 y vamos a contar 4 mostacillas del siguiente lado. Y de la número 4 a la número 4 lo vamos a estar cruzando. Así hasta completar todo el círculo. Música Música Miren, acá yo voy a colocar la última. Y ya luego que hagamos esto, entonces vamos a alar el hilo para que ya se vayan juntando en el centro. Lo vamos a ir juntando en el centro, empujándola con nuestros dedos. Y luego que tengamos esta parte ya cubierta de esta manera. Ya, mírenlo acá. Así se le tiene que ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar nuestra aguja por cada una de las mostacillas y los cristales. Entonces, por donde hemos colocado nuestros cristales número 4, válgase la redundancia. Vamos a ir cruzando nuestra aguja por cada una para ir sujetando bien en el centro y fortaleciendo nuestro trabajo. Esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Cuando ya hayamos dado toda la vuelta a lo que son nuestros cristales, vamos a bajar por la hilera, por cualquiera de las hileras de mostacillas, hasta colocarnos en la parte de abajo, en la mostacilla número 8 nuevamente. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a estar colocando de 7 mostacillas por cada una de las perlas de mostacilla 8 a mostacilla 8. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, pero lo vamos a hacer en la parte de abajo. Como ustedes van a ver ahora, miren, ya yo acá he bajado a la mostacilla número 8 y he hecho el proceso. Mirenlo acá. Ya acá están todas mis mostacillas colocadas. Si quieren hacerle esta línea de mostacillas, la pueden hacer para que se vea como una florcita y nuevamente hacer de 7 para hacer el cierre. Pero en este caso yo voy a hacer una donita, no una florcita. Así que esta parte no se la voy a dejar así levantada, sino que la voy a utilizar solamente para hacer el cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Es lo mismo. Tomamos cristales número 4 y vamos a pasarlo por cada una de las mostacillas, pasando de mostacilla número 4 a mostacilla número 4, hasta dar toda la vuelta. Y luego que terminamos esto, le vamos a colocar nuestro topito. Mirenlo acá, ya yo acá le doy toda la vuelta con mis mostacillas y mis cristales y voy a colocar mi topito sin necesidad de pegarlo. Si ustedes quieren pegar un poquito de 6.000, lo pueden hacer. Recuerden que el topito tiene que ser o laminado o tiene que tener una pequeña porción de resina colocada. En mi caso no es laminado, pero sí tiene resina para darle mayor cuidado a mi pieza. Bien, yo acá le estoy colocando su topito. Vamos a alar. Vamos a alar para unir lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Yo no le puse pegamento porque no es necesario, queda bastante firme. Inmediatamente se hace el cierre. Y lo único que hice fue hacer lo mismo que hice anteriormente. Pasar por cada una de mis mostacillas y de mis cristales para fortalecerlo y darle mejor acabado a mi trabajo. Luego que ya yo de toda la vuelta pasando por los cristales y las mostacillas, entonces simplemente voy a hacer unos nuditos para terminar mi trabajo. Como les dije anteriormente, este es de 6 perlas, pero los dijes que tiene el guillo solamente tienen 5 perlas. Entonces, por eso es más pequeño. La reducción del tamaño está en que el otro tiene 5 perlas y este tiene 6 perlas. Si quisieran hacerlo, por ejemplo, como parte de un collar y lo quisieran hacer grande, le podrían colocar 12 perlas y en la parte del centro quedaría bastante abierta. Me encantaría ver uno de ustedes haciendo esa parte. Y se vería súper hermoso, se vería fabuloso de la misma manera. Esa es una idea que pueden utilizar. También si lo quieren hacer así, con la abertura en el centro, de esa manera lo pueden hacer. Bien, chicas, esto es todo por el video de hoy. Este es el primero de la serie que vamos a tener de videos en el canal. Vamos a tener un video diario en lo que estamos en cuarentena para mantenernos entretenidas y con materiales que sean simples y que lo puedan tener en casa a la mano. Que no tengan que salir a buscarlo. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Chicas, recuerden, tenemos el Instagram, tenemos el grupo de Facebook. Ahí me pueden seguir en la cajita de informaciones. Están los datos para que me envíen sus fotos y de su trabajo para yo verlo. Y si quieren algún tutorial o si quieren alguna pregunta, me lo pueden hacer también por ahí. Ya ustedes saben, no olviden compartir el video, regalarme un comentario y un like para yo saber si les está gustando lo que estoy subiendo. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.